Bueno, vamos a comenzar con una curiosidad que os quiero contar para poner el foco en el Citroën. ¿Sabíais que 17 estudiantes de Birmingham, ahí lo estáis viendo, se metieron en una cabina de teléfono? Bueno, pues hubo otra hazaña aún mayor, concretamente 27 jóvenes franceses. Se montaron, se metieron los 27, ojo, en el Citroën. Ahí estamos viendo esas imágenes, uno, dos, tres, así, hasta 27. Fíjate qué buen amortiguador tenía el Citroën, fijaos qué buen amortiguador tenía. Más cosas, por ejemplo, vamos a deciros que el Citroën era un coche icónico, era un coche que marcó a varias generaciones, era un coche singular. Vamos a ver también, por ejemplo, este recorrido por su historia, como decía Sara, porque hoy precisamente se cumple el 75 aniversario. Un coche que fue creado por un francés, por André Citroën, concretamente, fundador de la marca. Estamos viendo distintas fotografías de ese Citroën. Él quiso que cumpliera algunas características, por ejemplo, que transportara a cuatro adultos. Era un coche para la clase media-baja y para satisfacer a cientos de familias, la mayoría de ellas numerosas, que soportase 50 kilos de peso, una buena suspensión. El ejemplo que ponían era recorrer un campo arado con una cesta de huevos y que no se rompiera ninguno. Y que fueron dos caballos con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Fue en 1937 cuando creó el primer prototipo. Así hasta 47 para dar finalmente en 1939 con el prototipo que luego pasaría a fábrica. Llegó la Segunda Guerra Mundial y el coche se presentó en sociedad en 1948. Lo hizo en el Salón del Automóvil de París. Este coche, decía yo que era icónico porque ha tenido presencia en el cine. ¿Quién no se acuerda cuando hablamos de un Citroën? De Sor Citroën, la mítica película interpretada por Gracita Morales. Una película donde interpretaba a Tomasa. Y ya sabéis, luchaba por su lubina para que el guardia no la multase. Pero también James Bond, vaya personaje creado por Ian Fleming. 007 también en la película solo para sus ojos conducía dos caballos. Un Citroën, era amarillo. Y la marca lo que hizo para conmemorar su paso por la película. Editar una edición especial de 500 unidades de este coche de color amarillo con el logotipo de 007. Pero al margen del cine, el Citroën, el Dos Caballos, también estuvo presente en el mundo del cómic. Por ejemplo, en los famosos cómics de Tintín. Vamos a ver también algunas imágenes de ese coche del Citroën del que estamos hablando precisamente en el asunto Tornasol. Era uno de los cómics donde se producía el encuentro entre el protagonista y este coche. Que se convirtió en el medio de transporte por excelencia de los dos agentes de la policía del cómic. También tenemos, por ejemplo, los Playmobil. ¿Habéis jugado seguro con los Playmobil, no? ¿Os habéis encontrado alguna vez con un Citroën de Playmobil? Pues también Playmobil, llaveros... En definitiva, estaba en muchísimos artículos precisamente el coche del que estamos hablando. Un icono, como os estoy contando. Decir que hay otro de madera. De madera. Fijaos, es precioso. Es un coche totalmente de madera. Que se va a subastar. Se realizó en 2016. Y próximamente se va a subastar gracias al trabajo de más de 5.000 horas de su creador. En definitiva, hoy día es uno de los coches más cotizados del mundo. Y hoy, en dos de tarde, el Citroën, no por partida doble ni triple, sino hasta... No sé si son 6 o 7 Citroën, concretamente, están con nosotros precisamente en nuestro programa. Ahí los estáis viendo. Hoy son protagonistas. Así que, después de contaros toda la historia del Citroën, seguro que hay más. Porque hoy, el Club Dos Caballos, de la Asociación de Citroën Clásicos de Extremadura, está aquí para contárnoslo. Pues aquí están, Felipe, y aquí los estamos viendo. Mira, como bien has dicho, son 7 coches, 7 Citroën, 2 caballos, que vienen del Club Dos Caballos y Citroën Clásicos de Extremadura. Que antes, he dicho que la sede está en Cáceres, por supuesto está en Cáceres, pero todos aquellos socios son de tanto de Cáceres como de Badajoz, de la provincia de Cáceres y Badajoz. Y hoy tenemos aquí, pues, una muestra de este coche, que como dices, es uno de los más cotizados. Pero vamos a conocer la historia de algunos de los pilotos que han venido hoy. Ahí está Pepe, que ya es de la familia Dos de Tarde. ¿Qué tal, Pepe? Que hoy viene con un Citroën también, él viene cada día con uno. Y tenemos también aquí hoy a Rafa Sánchez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuándo te embarcas tú en esto del Citroën? ¿Es un coche que te ha gustado siempre? Siempre. Era un coche que tenía mi padre y siempre tenía esa cosilla allí. Y en el 2013 me salió la oportunidad de comprar este coche y aquí está. ¿Nos lo enseñas? Sí, claro. Venga, vamos a verlo, Chema. Vamos a verlo por dentro porque estos coches son fantásticos de ver por dentro. ¿Lo compraste tal cual así o lo has tenido que...? Le he hecho cositas. El coche estaba muy bien, el coche estaba pintadito, estaba con su tapizaría bien. La capota la hemos cambiado, bueno, pues le haces cosillas que siempre le tienes que ir haciendo. En la tapizaría, o sea, en la tapizaría, perdón. ¿Lo de fuera también lo has pintado tú así? Le pinté lo que fueron las aletas, los paragolpes y las llantas. ¿Qué tiene este coche que no tiene otro? Este es un coche especial, totalmente. Este coche es único. Quien lo prueba no se deshacen de ello. ¿Te costó muy caro? En aquel momento me costó 1.800 euros. Y supuestamente a la que era mi mujer le dije que había costado 1.500. ¿Se acaba de enterar ahora mismo? Me da igual ya que se entere. Le mintió, le costó más de lo que dijo, pero es verdad que este hobby... Es verdad que es un poquito caro porque estamos hablando de vehículos, pero luego tú lo piensas desde fuera y cuánto nos gastamos nosotros en un coche normal. Y tú vas con este a todos lados. A todos lados. En el último sitio que hemos estado ha sido en Punto Umbría. Nos fuimos mi mujer y yo, con los niños, y nos fuimos a Punto Umbría y a todos lados. Madrid, Cádiz, Sevilla vamos cada dos por tres. Ese lo llevaban todos los citros, ¿eh? Eso lo llevaban como el de Pepe. Eso se lo puse yo. Ese me lo regalaron y ahí está. Qué maravilla. Esto es una preciosidad. ¿Cuánto tardáis en llegar? ¿Cuánto coges? ¿Lo máximo? Lo máximo. Tú 100-110 los puedes coger tranquilamente. Si estás en condiciones, 100-110 bajas al sitio. ¿Cuándo también llegar con este coche? Porque toda la gente mira. Y además este coche es muy ruidoso. Tiene unas bocinas que llaman la atención mucho. ¿Podemos darle a la bocina? Sí, porque... Vamos a darle a la bocina. Vamos a darle a la bocina. Empieza aquí. Madre mía. Por ejemplo. Y luego, pues bueno, tengo aquí un mandito. Y ahora no sé dónde tengo la llave. Está aquí. Venga. Y bueno, por eso te digo que este es muy ruidoso. Este llama la atención. Vaya por donde vaya. Ya. El caballo. Una niña llegando. Ese no, ese no. Ese no, no. Pues ya está. Eso te digo. Tiene mucho ruido. ¡Qué bueno! Y hay algunos otros que ya son... Déjalo ahí. Me lo dejamos ahí que se ríen. Y mi mujer no me deja ponerlo. No, no, no. Hay uno que no. Es porque va... A ver, ¿no lo pones? Que es muy fuerte. Que no, hay niños, hay niños. Ah, no. Entonces no se puede, no se puede. Pero escúchame. Pero claro, tú llegas al sitio y pitas lo que te da la gana. Todo lo que me da la gana. Creo que está sonando el teléfono a su mujer para que no ponga eso. Es su mujer para que no ponga eso. Es cuenta. Voy a tener silencio. Qué maravilla. O sea, esto es tu juguete. Esto es mi juguete. Este es mi de varios que tengo. Este es mi olla. Qué maravilla. Siempre lo digo. Este es mi olla y en mi olla y ya está. Oye, Rafa, nos ha encantado verlo. Dale ahí a un caballo. ¿A un caballo? Venga, a un caballo. ¿Qué pero sale a caballo? Porque hay veces que sale... Ay, coño. Perdón. No ha pasado nada. Taco. ¿Ha hecho lo que le ha dado la gana? Pero... La cosa es el directo. La cosa es el directo. Ahora no lo quiere. Luego lo doy. Luego lo da. Luego lo da. Venga, luego lo da. Ya hemos escuchado todos los ruidos que hace. Pero vamos a pasar, vamos a dejar a Rafa y nos vamos con José Ramón. Hola, bueno. ¿Cómo estás? Bien. Ahora hizo el caballo. Ahora, el caballo no sale. El caballo. A ver, en tu caso, ¿cuándo adquieres esta joya? Este tiene menos tiempo porque la afición me viene a mí. Yo tengo un día en seis que era de mi abuelo. Lo tengo desde... Bueno, pues de toda la vida porque lo compró mi abuelo nuevo en la casa y lo tengo allí en casa. Y este ya de ahí me viene a afición y este lo compré hace ya 10 o 12 años. ¿10 o 12 años? Sí. ¿No lo enseñas por dentro? Sí. Chema, ¿podemos verlo por dentro? Venga. ¿Qué es lo mejor? ¿Me puedo montar? Sí. ¿Qué es lo mejor de este coche para ti? ¿Qué es lo que tiene este coche que no ha tenido ningún...? Uy, qué suspensión, sí. Tiene una suspensión maravillosa. Madre mía, mira. Parece una atracción. Tiene una suspensión, eso es maravillosa, sí. Y vamos, juega muy bien, sobre todo en los caminos y tal. ¿No puedes disimular nada en este coche? Nada, nada, nada. Cuéntame, ¿también la ha puesto a tu gusto? Sí, este coche en principio era amarillo, luego lo pintamos de los colores del Club de Extremadura y por eso hicimos el logo y lo pintamos de Extremadura. ¿Podemos ver el motor? Sí. Vamos a ver el motor. ¿El maletero del Citroën sigue estando atrás como los de ahora? Sí, estábamos atrás. Y el motor ahí delante. Yo voy a enseñar el motor, pero yo no tengo ni idea del motor. ¿Qué motor tiene? ¿Tú lo has cambiado? ¿Has mantenido el que tenía? No, es el que tenía, es el que tenía original. ¿Tú también haces viajes? Sí, sí, nosotros hemos estado la última vez, estuvimos en Huesca, en los Pirineos. ¿También coge 110? Sí, también. Y con cinco montados íbamos, en las cuestas vamos a coger más que para arriba. Esto lo llevaban así todos los Citroën. Esto es para ensonarización. Mira, esta es la ensonarización que es como lana de oveja. Sí. Señores, lana de oveja, lleva aquí. Es como lana de oveja, es para ensonarizar el ruido de fuera porque es un motor un poco ruidoso. Sí. Si yo te dijera, venga, véndeme el Citroën. Ahora mismo no lo vendría. No lo vendería. No, porque no sé que fuera una necesidad imperiosa o algo, ahora de momento no. Nada. No. Oye, me ha sorprendido muchísimo esto. Ya saben que si quieren ensonarizar algo, con lana de oveja la ponen en las paredes. Más o menos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. También pertenece al club y ahora vamos a conocer a María. Vente por aquí, María. María. ¿Eres la única chica del club? De momento sí, la única. Bueno, pues hay que hacer un llamamiento, ¿no? Sí, de luego. Porque seguramente hay muchas mujeres que les gusta el mundo del motor. Enseñanos, ¿qué nos vas a enseñar tú? Yo es que el mismo que el de mi padre es el que suelo conducir cuando... Ah, ¿qué es tu padre? Vente para acá, hombre, vente para acá. O sea, que es que lo que ha hecho es... Enseñarme a mí la afición, sí. Mira cómo sonríe. ¿Tú utilizas este coche también? Sí, voy a concentraciones y todo. Además, al principio me daba un pelín de miedo y todo, porque claro, un coche es antiguo, las marcas son distintas y todo, pero la verdad es que desde que lo cogí mi padre me enseñó y voy a concentraciones con mi novio y estupendamente. Hay muchas concentraciones, es decir, tú vengas, hay mucha gente en España que tiene este tipo de coches. Sí, hay, hay bastante. Aquí por Extremadura se hacen, no muchas, pero bueno, hacemos que cuando quedamos nosotros, pues nos juntamos y hacemos alguna ruida por ahí por pasar el día juntos y todo, y muy bien. Yo creo que... El Citroën es un coche que siempre que pasa te quedas mirando, ¿no? Sí, siempre. Esa es una cosa que digo, papá, nos estás mirando y dices, claro, vamos en un coche raro. Y la gente es que te queda mirando, sí, sí. ¿Qué tal le parece a la señora madre que le hayas transmitido a la chiquilla? Muy bien, le parece a una ella, también viene con nosotros a todo sitio. Es una afición familiar. Es una afición familiar. Pues eso, estupendo. Pues que lo disfrutéis mucho y sobre todo que tengáis mucho cuidado, en la carretera siempre, con un Citroën y con lo que haga falta. Pero fíjense que hay muchos más Citroën y aquí tengo Pepín, que Pepín tiene 30 Citroën. ¿Cuántos tiene? 30 Citroën, bueno, son 30 o 60 ya. 60 Citroën. Vamos, entre distintos modelos, es decir, dos caballos, C8, un tiburón, sobre todo. Tú no serás el señor Citroën, ¿no? El que inventó el coche, ¿no? Yo tú no sabes una cosa. ¿El qué? Que Citroën es mi hermana gemela. Yo nací el mismo día, perdón, el mismo mes que nació el dos caballos, en octubre del 48. Por eso somos hermanos gemelos. Pepín es una caja de sorpresas. Y luego este coche que he traído hoy, tiene una historia muy bonita. A ver, vamos a enseñarlo, vamos a enseñarlo mientras nos cuenta esta historia tan bonita Pepín. Enséñalo, cuéntanosla. Bueno, yo quería enseñar una cosa que tiene dentro. Vamos a enseñarla. Si no te importa. Vamos a enseñarla. Espérate que nos la va a enseñar, Chema. Solamente hay en España dos, porque fue de los primeros coches que se importaron. Es del año del 54. Y tiene una anécdota muy bonita, porque este coche, cuando se importaba, lo importaba franco. Y solo te lo venían para médicos, curas, veterinarios y demás. Y este coche vino para un señor de Almendralejo, que está conmigo. ¡Ahí, el nombre! En una plaquita con un plomo. Ricardo Rodríguez Godoy, que era un procurador de Almendralejo, que realmente adquirió este coche porque... Tenía ese cargo. Tenía ese cargo y Citroën tenía unos inspectores que tenían que cumplir los requisitos. Y este cumplió los requisitos para poderle mandar este coche. Es como se dice ahora, por ejemplo, cuando hablamos de altas gamas de coches, que tienes que tener una serie de requisitos para poder adquirirlos. Y estos coches le llamaban, eran para países ultramar, para Mauritania, para Argelia, para Marruecos. Y España también lo consideraban países ultramar. Y por eso este coche es una serie especial. Francia, cuando se enteró de este coche, que yo lo tenía, me ha mandado un dossier completo felicitándome porque este coche en España es una y dos. O sea, que tenemos la suerte de tener hoy en el programa este coche. Míralo por dentro. ¿Has visto cómo tiene los asientos, Chema, para que lo vea la gente? ¿Y cómo se abre? Vamos a ver cómo se abre, Pepín. A ver, que se abre al revés. Esto es muy de película, ¿eh, Pepín? En este sentido. Los asientos, se pueden sacar los asientos y utilizarlo como pinciní, te sientas en el campo. Es que cállate que te iba a decir, Pepín, son los sillones, parece, ábreselo para que los veas de lejos, los sillones parece como los que te llevas tú a la playa o al campo. Sí, exactamente. O sea, que los puedes sacar. Los sacas y te pones a entrar en el campo, a la de la playa. Y siempre nos trae joyas. Y siempre nos trae a gente muy interesante que nos trae joyas como las que están viendo. Muchas gracias. No he podido venir todos porque de Cáceres también ha venido el presidente y demás, pero son días muy especiales. No te preocupes, sabemos que en nuestro programa es entre diarios, que la gente trabaja y con que hayáis venido los siete, para nosotros es un honor, de verdad. Para el próximo os traigo 30, 35, 40. Eso está hecho, te abra la mano, hecho, hecho, hecho. Y nada, recordad que si sois unos apasionados del Citroën dos caballos, pues que en Cáceres está la sede, pero que en toda la provincia de Badajoz y en toda la provincia de Cáceres están, bueno, pues dentro del Club dos caballos y Citroën clásico de Extremadura. Aquí lo estamos viendo. Pónganse en contacto con ellos y si no, en las concentraciones merece la pena ir y a verlos a todos juntos, porque son tan guay estas gente que incluso te dejan montarte en ellos. Eso sí, tienes que limpiarte un poco el culete si lo tienes sucio, pero no pasa nada, eso está justificado. Muchas gracias, chicos. Gago, cuéntanos, cuéntanos más cositas. Bueno, pues estamos pidiendo esta tarde Extremadura fotos de sus llaveros y es lo que vamos a ver ahora mismo porque estamos en ese concurso para ver quién es el que tiene el llavero.